Siempre hay una, siempre hay una. Es que a mi llamado, usted lo contesté, no soy tan tonta como los otros, quizás sí, se hace poco más. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de prisión de tu mano alador. Quisiera saber de qué es la bandera, se lo dije a él, pero en ella pensé, sí. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Que mis ojos me hacen lo supone a quién, no sé, no sé. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy. Yo soy lo largo de locuras que me trazan de cura, la noche de mis penas, mi proyección, porque aún no sé quién soy.